Hoy, 8 de mayo, es el Día Mundial del Cáncer de Ovario. Es una fecha muy importante para la salud de la mujer. Los ovarios cumplen un papel muy importante durante todo el proceso de su vida, pero puede ser causa de patologías tan importantes como el cáncer. Este cáncer no da síntomas, no se detecta en una citología, no duele, y sus síntomas principalmente son muy diferentes y muchas veces se confunden con otras patologías. Es importante consultar, tener en cuenta los factores de riesgo que están en nuestras redes sociales, en nuestras páginas de información a pacientes, y consultar a centros adecuados de manejo integral en cáncer de ovario. Eso es lo que va a cambiar el futuro de una paciente que tenga una patología como esta. Siendo el cáncer de ovario una patología compleja, donde definitivamente no hay estrategias de tamización soportadas por la literatura, y donde el impacto pronóstico principal va a estar en el diagnóstico y tratamiento adecuado, es fundamental establecer estándares de alta calidad en todas las fases de su manejo, en la fase prequirúrgica, en la fase quirúrgica y en la fase de seguimientos. Es fundamental un enfoque multidisciplinario, contar con alta tecnología, adherirse a las guías internacionales, y no menos importante, hacer un acompañamiento a la red de apoyo de pacientes, cuidadores y familia. Soy Adriana Ramos, enfermera jefe, líder del primer centro en América, certificado por Joint Commission en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento del cáncer epitelial de ovario. Nos centramos en la atención de la paciente y su familia con altos estándares de calidad. Nos puedes contactar por las páginas oficiales de la Fundación Santa Fe, o por el correo electrónico ceavario arroba fsfb.org.co Brindamos más y mejor salud para la mujer.